Aunque transcurra el tiempo, hay canciones que quedan grabadas por siempre en nuestra memoria. En el día de hoy vamos a recordar a un grupo que revolucionó los noventas, con su canción Macarena. Les hablo de los del río, que pasó con este grupo. En el siguiente video veremos todo esto. Bienvenidos. En los noventa la canción Macarena le dio la vuelta al mundo, e hizo bailar a millones de personas alrededor de todo el globo. La canción todavía sigue siendo un éxito. Es la canción más vendida en España, y la segunda que duró más tiempo en la lista de los Billboard. El dúo musical de los del río, formado por Antonio Romero Monque, quien nació el 17 de febrero de 1948, y Rafael Ruiz Perdigones, nacido el 10 de noviembre de 1947. El grupo se ha caracterizado por su estilo de flamengo pop y rumba flamenca. Aunque ha incursionado frecuentemente en ritmos más puros de la música andaluza, como las sevillanas. Su mayor éxito llegaría a partir de 1993, año en el que publicaron su álbum A mí me gusta, que incluía el éxito Macarena. La versión de la canción fue adaptada por Carlos Alberto de Llarza, junto a los dos integrantes del dúo. Se considera una de las canciones más emblemáticas de la música popular bailable de la década de los noventas, y fue clasificada en el 2002 por la cadena de televisión musical estadounidense BH1, como número uno de todos los tiempos. El tema se ubica en el puesto número 7, en el Billboard Hot 100 de todos los tiempos. Los del río realizaron una gira promocional por América del Sur en marzo de 1992, y durante su visita a Venezuela, fueron invitados a una fiesta privada del empresario venezolano Gustavo Cisneros. Muchos venezolanos prominentes estuvieron presentes esa noche, entre ellos el expresidente Carlos Andrés Pérez. Cisneros había contratado a una profesora local de flamenco, Diana Patricia Cubillán Herrera, para un pequeño espectáculo para los invitados, donde los del río quedaron sorprendidos por la destreza en el baile de Diana. De esta manera, Antonio Romero Mongue, a la mitad de la interpretación, recitó la canción, como una ayuda a Diana Patricia, al ser ella la musa de la canción. Que a uno le compongan una canción, ya yo pienso que es un orgullo, ¿no? Y como mujer, al fin y al cabo, una gran vanidad. La interpretación más conocida de esta canción, habla de que una chica llamada Macarena, lee sin fiel a su novio con sus dos amigos, mientras él jura la bandera. Macarena se escuchó en la final de la Super Bowl de 1996, y fue utilizada como música en la campaña electoral, por el Partido Demócrata, en la que Bill Clinton fue elegido presidente de los Estados Unidos. Una de las anécdotas visuales de la canción, fue ver bailar una coreografía tan particular como la de la canción, a un presidente estadounidense en pleno ejercicio del poder. La canción también es reconocida porque también se utilizó en los Juegos Olímpicos de Atlanta. En 1996, la selección femenina de Estados Unidos, cerró su actuación bailando la canción, junto a los del equipo del Bielorrusia. El éxito de la canción ha sido tan grande, que incluso 10 años después, seguía dando beneficios por valor de más de 60 millones de euros. El sencillo vendió más de 14 millones de copias, según Media Traffic, de los cuales 4 millones se vendieron en Estados Unidos. Así se convirtió en el tercer sencillo, y la primera canción en español más vendida de toda la historia de la música a nivel mundial. En Estados Unidos, el fenómeno de la canción fue tanto, que el alcalde de Nueva York proclamó el día 14 de febrero, como el día de Macarena en la ciudad. En 1997, lo celebró con Los del Río, y los condecoró con el broche de oro de la Gran Manzana. Desde 1967, Los del Río iniciaron su carrera musical, con álbumes como Luces de Sevilla, A mí me gusta entre otros, pero la canción que puso a bailar el mundo entero, fue sin lugar a dudas Macarena. Una de las versiones remix de la canción, cuenta con más de 98 millones de reproducciones en YouTube. ¿Y tú aún sigues bailando al son de Macarena? Suscríbete para ver más videos, comparte y dale like.